Princesa tibetana Te visualicé en un cristal Y ahora te tengo aquí En mi habitación Y si caminas con invernos Y si caminas con Dios Yo seré tu condice Y te cuidaré Solo te pido Dame más Dame más Dame más De ti De tu amor Solo te pido Solo te pido Dame más Dame más De ti De tu amor Solo te pido Dame, 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 dame ¡Gracias!